hola mis locotis cubanos bienvenidos a una aventura más aquí a mi canal de youtube hace cuestión de unos días hice unos really unos shorts para mis redes sociales hice una encuesta diciéndole a la gente preguntándole a la gente que donde iba a ser mi próximo viaje o aquí en españa o fuera de españa todo el mundo cedió con que iba a ser aquí en españa y no se equivocaron estamos en la parte del norte de españa estamos en una tierra mágica estamos en tierra de sidra estamos en asturias oviedo estamos en una de las mejores sidrerías de aquí asturias me encantó estamos en la calle visto chavarri y quiero que vean lo espectacular del lugar o decir súper cool la gente el ambiente la calidad de la comida la atención lo que me gusta a mí de asturias es como lanzan la sidra de arriba que la gente de aquí lo sabe por mucha gente del mundo no y un espectáculo es un espectáculo vamos a comer vamos a ver realmente cómo están los platos si están buenos de precio ya estuvo aquí a mí me encantó pero voy a volver a repetir la aventura las mejores carnes los mejores queso es decir una variedad increíble así que les invito a que me acompañen vamos a ver qué tal la experiencia los invito los invito vamos conmigo ya me llamaron vamos a comer yo no me voy a molestar tú sabes que yo tú sabes loco esta sidrería-restaurante es el último miembro de la familia Terrastor. Lo inauguraron en el 2022 y está emplazado en un edificio emblemático donde hace décadas se encontraba la estación de ferrocarril El Vasco en plena entrada de Oviedo. El local tiene más de 1.500 metros cuadrados dedicada a la gastronomía asturiana y es el proyecto más ambicioso y emprendido por la empresa en más de cuatro décadas de historia. Realmente es un lugar para comer y disfrutar de la mejor comida asturiana en un entorno arquitectónico increíble. Es que ves miles de botellas de sidra convertidas literalmente en auténticas cascadas de vidrio y luz o travesías de madera que realmente le da un toque bastante especial. Datos súper pero súper interesantes, escuchen bien, son 7 Terrastor contando con esta última que costó, escuchen bien la cifra, nada más y nada menos que de 6 millones de euros en inversión y generando más de 100 puestos de trabajo. Estas serían Terrastor Cascona, Terrastor Arriada, Terrastor Poniente, Terrastor Águila, Terrastor Espichas, Terrastor Áviles y Terrastor El Vasco que es esta. Ya, qué rico. Este es el agua, pero este, vamos, se acabó, ahí está, este es el agua, y este es, vamos, opa, bajo no bajo, este es ese cabrón, ahí está, 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 ahí está. Todo funcionado, hermano. Otra cosa que me gustó muchísimo, yo que soy fiesteros, que es que aquí hacen eventos y celebraciones y se unen a esta tienda, que la tienda desde que entré me llamó muchísimo la atención, porque hay productos todos naturales de Asturias, vamos a decir, carne de raza, queso asturiano artesano, vino y sidra de origen protegido por Asturias, vamos a decir, una locura, verduras asturianas, pan ecológico y bueno, otros productos que evidentemente están protegidos por la marca. La primera vez que me sirvieron sidra y que el hombre como que levantó la mano así desde la altura y dejaba caer y yo pensaba que era como un acto de circo o algo. Me decía que no, que era el escaseado, que no es más que hacer que la sidra se oxigene un poco y así un poco los gases carbónicos de forma natural salgan a reducir. Esta es la parte que me gusta a mí, mira esto, mira esto, mira esto, ay chicos, no, es que, es que no, yo porque yo estoy a dieta, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. A mí realmente, yo soy de queso, pero el queso que me gusta a mí es el queso, el queso verde, no es el queso verde, es el queso con moho, o el cuatro queso, sobre todo las pizzas, mira, 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 mira. Aquí, aquí yo vengo a comer todos los días y subo mis libritas, mira, la ensaladita, mira ya. Y aquí me pongo ya, y aquí mira, ya aquí, esta es la comida literal para el gin. Mira los jamones, los jamones, ay que rico los jamones muchachos. Lo que me gusta es que tiene variedad para todo el mundo, es decir, jamón, ensalada, quesos, tiene ya la parte de los fritos. Y estas son las tostas, las tostas de pollo de maíz, mira, 13 euros, 15 euros. Estos son los famosos tosturnes rellenos, todo muy rico, todo muy rico. Va, yo vi esto y literalmente morí. A mí siempre me gustó muchísimo el hígado y está, está riquísimo. Locote, yo había empezado una dieta para la rompí literalmente. Tantos platos, tanta variedad para lavar, me hace así, dame, dame, dame. Se pasa de lo mejor, la comida riquísima, ya vieron la atención, pero aparte el lugar es súper cool, súper elegante. La terminación en madera, todo a medida luz, de noche, la música bajito. Pero aparte lo que más me gustó fue la cantidad de botellas de sigla que la hacen como lámpara gigante y causa esa impresión, ¿no? Porque entre las luces que le ponen es como una lámpara natural, es lo que más me llamó la atención. Yo los invito a que vengan porque realmente es impresionante y se come riquísimo. Se lo estoy diciendo porque van a perder buiro, calabaza y miel si no pasan por aquí. Chicos, como ya saben, este video viene patrocinado por 5Pafil. Ya sabes que si quieres tener un alto servicio de fotografía y video para tu empresa o negocio, tienes que trabajar con los mejores, con gente cualificada, gente con largos años que lo avalan y siempre van a estar mirando por tus intereses. Aquí mismo debajo te estoy dejando su página web para que veas su trabajo desde cualquier parte del mundo 5Pafil. Ya se acabó la fiesta, cerraron el restaurante, fui yo el último. Pero la noche comienza ahora porque la noche me confunde. Voy a ver dónde voy a parar, no sé porque no conozco. Pero bueno, si no me perdí en Moscú, en Rusia, sin el idioma y en medio frío con la nieve, aquí no me va a pasar nada. Así que voy a caminar las calles de Asturias. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal, dale click a las campanitas para las próximas notificaciones. Y el próximo video que te va subiendo, comparte, comenta. Los quiero mucho, 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 mucho más que ayer. Pero menos que mañana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!